Conmemoramos en este día a las mujeres que impulsaron con su lucha lo que hoy conocemos como igualdad. Conmemoramos a las mujeres que dejaron precedentes para una equidad y tolerancia en las diversas etapas históricas de desigualdad cultural y laboral. Reconocemos la lucha de la mujer por una mayor participación en todos los ámbitos. El empoderamiento de la mujer tabasqueña debe ser la consecuencia de los actos que realicemos para fortalecer lo que ellas han logrado superar en los distintos desafíos y oportunidades que nuestra sociedad les impone. Como mujeres tenemos derecho a evolucionar, a cambiar ideas tradicionales que atentan contra la dignidad de la mujer. Debemos de imponernos sobre lo que nos impide progresar. Es un día para conmemorar, no para festejar. Festejaremos hasta que realmente nuestros derechos estén bien reconocidos. Aún esta lucha sigue, porque si nos seguimos festejando nos sentimos cómodas de que ya muchas que vienen desde hace muchos años luchando porque hoy estemos nosotras de aquí ejerciendo un trabajo y como tal una profesión, pues bueno, vamos a sentirnos como que ya la libramos todas y no pasa nada. Como órgano impartidor de justicia tenemos que hacer énfasis en llevar a cabo las acciones necesarias para que la lucha de la mujer y el respecto a sus logros obtenidas se realicen de manera acertada.